El contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos al Super Debate, el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Este espacio lo emitimos de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, en emisora Claridad 10-20 en el AM. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional Deportivo Independiente Medellín. Los domingos se envíen en directo a través de Tele Antioquia Tele. En grande tenemos una jornada que estuvo muy, muy, muy acelerada. Esto va a pasos agigantados. Ya va a terminar esto. Restan tres fechas. Y los ocho de Colombia está caliente. Hoy Nacional derrotó uno por cero al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot. Uno por cero ganó Nacional. Sigue firme ahí, de séptimo. Medellín ganó ayer en condición de visitante. Al Jaguares de Córdoba, 3 y 15 a 40 grados. Y lo derrotó dos goles a cero con golazos de Germán Ezequiel Cano. Bueno, Río Negro cayó frente al América de Cali 2 por 1 hoy. El Pascual Guerrero de Cali. Y Leones perdió 3-2 con el Deportes de Oliva. Los equipos de Antioquia. Así que vamos a analizar la jornada del día de hoy. Más adelante daremos todos los resultados. Pero vamos a hablar de Nacional, vamos a hablar de Independiente Medellín. Pero antes le quiero decir que marquen nuestras líneas telefónicas 232-4604. Y la línea 018-051-5015 para los que están fuera de la ciudad de Medellín. Porque hoy van a participar por los premios que tenemos para entregar esta noche. Aquí están. Con Fusion Tienda. Estos espectaculares zapatos deportivos de Fusion Tienda. Todo a crédito, sin cuota inicial. Estaremos entregando este espectacular kit de Boxer Sex Underwear. Los más deseados. Un kit para él, para ella, para toda la familia. Los Boxer Sex Underwear son los más deseados. Y hoy tenemos este espectacular kit que nos entrega el universo del Play. El universo del Play que tenemos para mostrarles a ustedes. El último juego de fútbol de la FIFA 19. Con un control especial para las jugadas. Con un control especial para las jugadas como este. Así que hoy estaremos entregando para todos los televidentes estos espectaculares juegos. Que los encuentran en el universo del Play, en el Centro Comercial Monterrey. Y también estamos en el Centro Comercial del Trambía Plaza. Así que vean, esos son los premios que vamos a estar entregando en el día de hoy. Tienen que llamar 232-4604. Y a través de la línea 018-051-5015. Pero también tenemos hoy la pregunta, Rafa Gol pensando en grande. Y vamos a ver qué dice el hombre que está monitoreando el chat, interactando con todos los internautas. A esta hora le presentamos a Don Elkin. La voz, buenas noches, Don Elkin. ¿Y cuál es la pregunta? Hola, Don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa televidentes. Este es el gran equipo de Rafa Gol Linares. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares. Igualmente en nuestro Facebook. También transmitimos los partidos de nuestros equipos tradicionales a través del Facebook Live, Rafa Gol al aire. Nuestra página de internet, www.rafagol.com. Nuestra visora virtual, rafagol.live. Hay que decir que la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol a propósito de la celebración por estos días, de los 25 años del Inder Medellín. ¿Quién fue el primer gerente del Inder? ¿Quién fue el primer gerente del Inder? Si ustedes tienen la posibilidad, hombre, si ustedes tienen la posibilidad de mirar en la internet, como diría un amigo mío, Checho, en Google, aparece toda esa información del Inder que le ha llevado recreación, deporte y cultura al pueblo antioqueño y a la ciudad de Medellín. A propósito de los equipos de Antioquia, ganaron los dos tradicionales. Atlético Nacional yo lo veo más suelto. Un equipo, pues no sé si tuvo que ver la salida de Airo Moreno, pero por lo menos lleva dos partidos consecutivos, mejorando su rendimiento futbolístico con jugadores que marcan la diferencia. Hoy Campuzano se comió la cancha como volante de primera línea. Braguieri, en esa labor de defensa central, salvo un error que tuvo devolviendo un balón, pues se comprometió, pero le fue muy bien. Y el Ibelton Palacio, el gol que le dio la victoria al equipo verde. Aire en la camiseta y sobre todo ganándole un rival grande, como el junior de Barranquilla, importante lo de Nacional. Y lo de Medellín, viene ganando mérito. Jugadores que marcan diferencia. La mejor dupla del fútbol colombiano la tiene Medellín ofensivamente hablando. El de los pases de profundidad a Ricaurte y el goleador 15 goles, Don Germán Ezequiel Cano, seguramente va a ser el goleador histórico de Independiente Medellín muy pronto. Y mérito para el técnico Zambrano. Yo sé que muchos no le reconocen a Zambrano, pero lo que ha venido haciendo, el hecho de poner dos jugadores en el medio campo juveniles y formar un excelente relojito como equipo de fútbol, hay que darle mérito a este ecuatoriano. Señoras y señores, llegó la alegría. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. Bueno, señor Lavo. Proseguimos en el superdebate. Ahora sí, vamos al debate, porque el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. ¡Vamos con COTRANSMEDE! COTRANSMEDE, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. COTRANSMEDE. Y estamos con Corbid, la nueva era del vidrio, lo último en cielos rasos, en PVC, con tecnología de punta, sí, señor. Info 448-0620 de Corbid. Líder en Mercadero Deportivo es Global Sport. Líderes en Mercadero Deportivo, actividades de marca, patrocinios, mega eventos y también tenemos derechos de televisión. Consultenos, 444-6529. Global Sport. Bueno, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. Porque Nacional tuvo una semana larga donde tuvo que entrar a tomar decisiones para resolver los problemas que se presentaron la semana precisamente anterior, hace ocho días, donde el señor Jason Steven Lukumi le dio un cabezazo a Dairo Moreno y la Junta Directiva y Técnica de Nacional esta semana tuvo que trabajar en qué iban a hacer con Dairo Moreno y qué iban a hacer con el señor Lukumi. Pues bien, la Junta optó por liquidar su contrato a Dairo Moreno y darle el ácido. Él ha sido un placer. Lo echaron del club. Pero, ¿qué pasó con Dairo? Que le sumaron todas las embarradas que había cometido desde que llegó a Nacional y en una sola le entregaron la carta de ley y usted se va por esto. ¿Y qué pasó con el pirómano de turno? Porque es que el incendiario fue el señor Jason Steven Lukumi. Que, entre otras cosas, la voz, ¿cuántos goles ha marcado Lukumi? Lukumi este año ha marcado cuatro goles. Tres por Liga y uno por la Copa Colombia. Cuatro goles. El señor Jason Steven Lukumi apenas ha hecho cuatro goles. Ninguno de tiro libre. Ninguno de tiro libre. Pero hace ocho días vino a montar aquí en el estadio a dárselas de Gardel a cobrar un tiro libre cuando a él no le correspondía. Porque el primero en la lista es Dairo Moreno. Ahí se presenta el incidente, va y cabecea, le metió un cabezazo de frente a Dairo Moreno y lo expulsan. ¿A quién expulsaron? ¿A Dairo o a Lukumi? A Lukumi lo expulsaron. Y resulta que el pirómano ese que provocó todo ese incendio, la Junta Directiva de Nacional le da una sanción de ocho días. De ocho días. A ese señor que armó semejante problema e hizo que Nacional tuviera que liquidar a su goleador. Yo respeto lo de Nacional pero me parece que la determinación de Nacional no es justa. No es equitativa. Y además me puse a ver si el señor Dairo Moreno cometió muchas embarradas pero no veo una un llamado de la gente de Atlético Nacional donde lo llamen al orden a Dairo y por lo menos le den un estímulo o por lo menos le presten una ayuda porque es que yo no veo que le han dado una ayuda profesional al señor Dairo Moreno. Nunca le dijeron venga vamos a arreglar este problema porque todo el mundo sabe que Dairo tiene problemas. Tiene problemas en el hogar, tiene problemas en la cancha y creo que una institución tan grande como Atlético Nacional lo mínimo que podía hacer por un ser humano porque es un ser humano era haberlo llamado haberle brindado una ayuda profesional y después de que la ayuda profesional no se dé pues sí sáquenlo. No, pero lo sacaron como sacan a un can de una iglesia o de un culto a patadas lo he echado como un perro. Punto. yo no veo justicia en lo que se hizo con Dairo Moreno. Sí, él tenía que tenía que llamarle la atención y que pagara por todo lo que ha hecho pero había manera de hacer. bueno y lo único que digo es que el señor Jason Steven Lukumi que fue el pirómano el que incendió al que echaron le dieron ocho días de sanción. No cobra tiros libres porque jamás lo sacó y no ha hecho ningún gol de Torilio como para que uno diga así fue que él peleó una justa causa él quería cobrar el tiro libre porque él es un exilio cobrador marca goles en absoluto. Bueno, de ese tema vamos a ocuparnos en esta noche de Independiente Medellín que viene realmente al hilo cinco de cinco quince de quince como dice Gustavo Osorio en su columna es un equipo que está encarrilado con su técnico con sus jugadores en estos momentos y ahí están ya prácticamente metidos y certificados entre los ocho de Colombia demostrando Deportivo Independiente Medellín que se pueden arreglar las cosas Medellín no venía bien no venía jugando bien los jugadores no venían en rendimiento y ahora parecen un solo un solo puño cerrado los jugadores y el cuerpo técnico y ahí están demostrándole al país que realmente que cuando hay unión se pueden hacer grandes cosas y obtener grandes logros Don Luciano González se queda el hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuantos parecen un tremor buena noche bienvenido buena noche señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar como usted plantea el tema de acuerdo con usted en un 50% la diferencia es que Dairo Moreno es un préstamo del fútbol mexicano y Lucumí es una inversión propia de Atlético Nacional pero yo no me voy enfrascar ya en ese tema porque es caso juzgado yo estoy de acuerdo con usted que con Dairo se obró precipitadamente pero viene una precipitud más grave en los próximos días primero Nacional lleva dos partidos donde el equipo no es que se suelte porque no está Dairo es porque el equipo sabe sus responsabilidades y sabe que no está clasificado y sabe que su deber cada uno de sus jugadores es clasificar no es que esté suelto porque no está Dairo ojalá estuviera Dairo que dicha simplemente el equipo ha hecho dos partidos de finales ha jugado dos finales y las finales no se juegan se ganan y así está jugando Nacional dos finales y tiene otra final la próxima semana y después siguen las finales por la clasificación pero como en esto no hay felicidad completa nunca yo no entiendo como así que en el mes de noviembre a comienzos de noviembre el día que termine la copa Colombia ganada o no por Nacional porque eso no lo sabe nadie ni siquiera la gente de Once Caldas sabe que también la va a ganar los dos tienen la misma opción dan a conocer el nombre del nuevo técnico pregunto si Herrera gana la copa Colombia supongamos es tan complicado ganar la copa Colombia frente al super Once Caldas de Bóler es tan complicado tan difícil es un caos supongamos supongamos que gane la copa Colombia Atlético Nacional así minimizó Alto Lima supongamos así minimizó Alto Lima se acuerdan ustedes señores televidentes ahí está supongamos que clasifique a la final del fútbol colombiano van a echar a Rena van a cometer ese exabrupto de sacar del equipo Hernandario Herrera es que los primeros que tienen que mirarse hacia sí mismo es la junta directiva de Atlético Nacional yo hablo de supuestos porque hoy hoy a esta hora Herrera está en la final de la copa Colombia que aún no la ha jugado y Herrera está aporte de clasificar así es si gana la copa y clasifica que lo van a echar no lo echan no pero ya ya anunciaron pero el S Nacional es que el S no yo no yo no hablo de la echada de la institución hablo de la sacada del equipo profesional que él está dirigiendo en este momento es que ya nosotros tenemos listo el nombre del nuevo técnico y hacen concurso con Velosa a ver si es este o este otro y hay un candidatico de tan mala muerte que Ave María y con respecto al caso de Airo Moreno Rafa Gol ya para rematar porque hago sorprendimiento porque lo propuso Velosa mirando el cronómetro desesperadamente ese candidatico al que usted está minimizando también lo propuso Velosa y lo más seguro es que lo contraten sea no y usted por qué se burla de que sea dudamente no 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 entonces si yo digo que es candidatico usted con su burla me está me está afinando el concepto no no es que estoy riéndome lo suyo hombre yo solamente digo una cosa en el caso de Airo Moreno hombre hay un señor y no es ninguna cuña no es ninguna cuña que rescató a varios jugadores del fútbol colombiano y le cito un solo caso a Manga Escobar ¿por qué Manga Escobar se salvó en el Deportivo Cali y fue al exterior e hizo una campaña ¿por qué? por culpa de este señor que se llama John Jairo Vásquez un coach un coach pero lo va a tener que volver a llamar lo va a tener que volver a llamar porque se quedó dormido en una camilla en Ibagué y lo echaron que fue capaz de la borrachera que tenía dicho por el senador Camargo siempre vos hablando bobadas ¿cómo te callas? eso es la realidad y después de que yo hable hablamos fue capaz el desinformado es el signo televidente televidente está desinformado el señor ¿qué hacemos? fue capaz de rescatar en su momento a Manga Escobar tanto que el Cali lo vendió al exterior y estoy seguro que es capaz de rescatar a Airo Moreno porque Airo Moreno necesita una ayuda así de un tipo de persona de esas pero bueno como en nacional ese tipo de gente no cuenta porque hay que traer drones hay que traer veedores de videos hay que traer extraterrestres pero no se preocupan de personas como lo hicieron con Airo Moreno horror de horrores estamos de acuerdo señor director horror de horrores no haber tratado como tenía que tratarse con humanidad con un coaching como John Jairo Vásquez para sacar adelante a Airo Moreno bueno si lamentablemente faltó ayuda profesional para este muchacho y nacional por respeto a la persona tenía que haberlo hecho lo trataron como a un dron eso lo dijo usted don Gustavo Osorio buenas noches usted hoy está sonriendo porque el equipo va a enchufar claro que usted hace unos días dijo que que ese equipo de ese técnico el que haga tanto de prontuario el rey del prontuario el fiscal de la nación el prontuario que le voy a sacar el prontuario vea no me han saludado y saltó el gordo arroyave que nunca habla salto veloza que habla de vez en cuando el gitano que tampoco habla saltó el charrúa tampoco no he saludado siquiera señores televidentes muy buenas noches le doy gracias a Dios por todo y tengo que decir algunas cositas mire si me van a decir que el señor Zambrano ya es la octava maravilla primero no ha ganado nada no hemos ganado nada todavía está muy cerca de clasificar el señor Zambrano está cerca de clasificar el equipo pero también también porque ha dejado la terquedad a un lado porque estaba que se enterraba con Luna estaba que se enterraba con Luis Luna a partir del momento en que él sentó a Luna mire pasaron seis fechas no se les olvide pasaron seis fechas en las cuales estábamos con 14 puntos y de décimos entre décimos y doceavos estuvimos allí el señor corrigió porque también recuerdo otra cuando él llegó dijo no dejo ir a la selección Colombia al señor Hernán Pertuz porque lo necesito y pasaron y pasaron partidos y Pertuz se había ya ya se había recuperado una lesión y tampoco lo ponía seguía insistiendo con segura que muy poca seguridad nos ha dado y con Murillo y Murillo funciona pero con Pertuz Murillo funciona pero con Pertuz y cuando el señor le dejó la terquedad y puso a Parra a Parra ese muchachito también también dio seguridad y equilibrio ¿sí o no sirve a Octavio? no el señor Octavio el señor Octavio tiene cosas buenas tiene cosas buenas por algo está clasificando el equipo pero no todo es de él es también de los jugadores es también de los jugadores y porque repito ha dejado la terquedad porque él sigue demorándose en los cambios el revulsivo que hizo el revulsivo que pedíamos también muy demorado así que no me vengan a decir ahora que el señor Zambrano ya es Gardel ahí va ahí va pero todavía no hemos ganado nada va el repunte el repunte ha sido el repunte ha sido muy bueno el repunte ha sido muy bueno con Leónel con Leónel le diste con todo cuando Leónel llegó le diste con todo lo mismo con Leónel lo mismo con los con los rescatos lo mismo con Liz Hugo usted me podrá decir que yo le haya dado con todo a Rescalvo que le haya dado con todo a Hernán Torres que se sacó solo pero me venga a decir que a mi técnico a mi técnico a mi técnico que lo estoy añorando para que vuelva Independiente de Medellín y es más todos los días que hablo con Don Raúl le digo Don Raúl el señor Leónel Álvarez tiene que volver a la centraña a rodar porque como lo sacamos después de ser campeón y que le dice Raúl frente a esa orden que le das que te responde Raúl que llegará el momento que llegará el momento y también que me dirán ve a propósito Don Raúl Giraldo los que hombre hicieron hicieron manifestación en el estadio para sacar a una persona que lo único que hacer es vender los del plantón vender sus propiedades plantón apoyado por vos es que hay que saber porque es que los que los que hacen esos plantones los que hacen esos plantones muchas veces ni siquiera apoyan ni siquiera van al estadio hombre ni siquiera entran al estadio ni siquiera se toman el trabajo de comprar una boleta entonces a mi no me van a y que paso con Raúl pues ahora que esta ganando no 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 por eso yo les digo que Don Raúl Giraldo hay que reivindicarlo porque es que a una persona que lo único que ha recibido es maltrato y lo último que me contó sin que yo le preguntara fue que vendió unas propiedades en Jamundí para sacar adelante el equipo entonces escuchen bien eso hinchas porque Don Raúl Giraldo merece es más respeto y que lo traten bien quien más pone plata ahora dígame algún hincha que me llame ya y me diga no es que hay una empresa una multinacional una empresa de las grandes de este país que está comprando el equipo a ver y yo hoy le llevo la oferta a Don Raúl a ver entonces la realidad es que Don Raúl Giraldo les ha ganado a todos los hinchas a mi no porque yo porque yo lo he defendido porque yo lo he defendido y simplemente lo defiendo lo defiendo él se defiende solo pero yo lo he defendido porque no hay quien más ponga plata entonces no podemos tratar a una persona tan mal cuando es la única que pone plata en el equipo y ayer el equipo jugó bien por momentos 15 de 15 ¿qué más podemos pedir? los jugadores la mayoría en buen ritmo Cano intratable 15 goles y llevamos 15 fechas también de invictos en Alatama y Girardot y señor Zambrano a Bucaramanga marquemos hagámosle doblajes al señor Sherman Cárdenas y les podemos ganar el partido Bucaramanga no es invencible Bucaramanga no es invencible señor Octavio el próximo domingo en Alatama y Girardot señor Octavio ya tiene la notificación cómo tiene que jugar y estoy seguro que toda esa levantada del Medellín es por las instrucciones que desde el micrófono da el super técnico a la sombra de Medellín solamente Rafa el señor Zambrano el señor Zambrano dentro de su ponentuario él aceptó él aceptó a Barbosa él pidió a Luna y a Barbosa dónde están esos señores dónde están esos señores mire Don Octavio no se ponga para darle muchas bolas a Octavio y hacerle doblajes hacerle doblajes permanentes a Terminator y Rangel ¿qué? Michael Rangel por eso si le hacen los doblajes a Sherman la pelota la pelota ¿qué tal? acaba de ganar Millonario y se mete la conversación ya no Millonario sí ya no Millonario 2-1 al envigado ya queda un punto de Vío Negro de Águilas al octavo lugar muy bien señoras y señores Nacional le ha ganado hoy a un grande como es el Junior de Barranquilla partido parejo muy bueno bien planificado por el Arrio Herrera y no se cayó a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha sucedido sobre ese tema de Dairo que Rafa estaba explicando ya por fin hoy habló Dairo y dice que la gente le está castigando con el tema de la carrera que él pegó al camerino no por el acumulado de hecho sino por la carrera porque todo el mundo pensó que él iba a masacrar a su compañero el locumientro el camerino que él iba a llamar la atención que él iba a llamar la atención ¿para qué lo persiguió? sí, eso es charrísimo lo persiguió lo persiguió él salió en una carrera me contaron que que salió Dairo corriendo lo atajaron y cuando llegó al camerino Lucumí ya estaba llegando a Palmira bueno dice creo que me faltó el respeto Lucumí es lo que dice hoy Dairo a los medios de comunicación me faltó el respeto Lucumí por supuesto sobre el técnico Rafa por supuesto recordemos que cuando renunció al mirón la Junta Directiva Nacional dijo vamos a conseguir un técnico vamos a empezar Herrera queda como encargado como interino y desde ese momento se sabía que Herrera esa era su labor llenar y tapar un hueco y lo ha tapado supremamente bien con resultados extraordinarios si sale campeón no lo saca nadie no, no importa si queda campeón no lo saca nadie de todas maneras la Junta Directiva Nacional y nos reunimos con el presidente pero déjame hablar nos reunimos el presidente dice estoy viajando a cada país sí claro todo el grupo de Rafa ah pero tú dices que nos reunimos sí hablando del grupo se entendía el plural periodístico no, no, no yo no dije que cuando el periodista habla de nos el plural habla de mí yo no dije me reuní con el presidente nos reunimos el grupo de Rafa con el presidente y dice estamos estoy yendo a cada país donde hay un técnico interesante para analizar cómo vive cuál es su perfil etcétera etcétera si nos beneficia o no ahora es perfil internacional que tenga experiencia en Copa Libertadores de América en Sudamericana y eso hay que decirlo pues Herrera que lo queremos muchísimo no tiene ese perfil internacional lo otro porque le dije al director de contrataciones de Atlético Nacional Esteban Escobar Palillo le dije he conocido de dos nombres estoy caliente tibio o frío y le di los dos nombres Autorio es uno y el otro es Dudamel el técnico de la selección venezolana no quiso responder si estamos fríos o calientes o tibios lo que sí le propongo y esa sí es una propuesta mía le dije hombre lo de Carrasco lo de Juan Ramón Carrasco que me parece de todos los equipos que yo hice en Sudamérica es el tipo que más espectáculo le pone súper ofensivo que sería idem hablando de técnico cuando el que está ahora está ganando esto es increíble técnico de la selección uruguaya hablando de técnico el que está ahora está ganando técnico de la técnico paranaense técnico de Anubio etcétera etcétera a Raúl Giraldo porque fueron siete porque fueron siete porque fueron siete señor González que tenga con usted pero ya no uno más son muy acomodados con esto digo porque fueron siete ocho partidos que los árbitros estuvieron en contra de Medellín que si no hubiese sucedido eso hoy líder lejísimos estaría el independiente de Medellín si no hubiese sido por esos árbitros hasta que don Raúl y ahí se demoró nombró presidente y Michael Gil Gómez por fin tuvo que ir a Bogotá a poner la cara ante el tribunal arbitral y en fin a ver si no se la metían más al Medellín espero que el señor Esteban Escobar el popular palillo que ahora le dicen gordillo allá cuando usted le dijo que si está frío o caliente ojalá le hubiera dicho que está congelado cuando hablaron de Rafael Dudamero como le parece a ver don Juan Diego Arroyave bienvenido muy buena noche Rafa Gol saludo para usted para todos los televidentes y bueno ganó nacional hoy frente a Junior me parece que queda un buen semblante en el equipo que sigue en ascenso en procura de tener un buen nivel para enfrentar la final de la Copa Colombia se habla tanto de técnico pero yo pregunto de donde salió eso de que el 7 estará nombrando nuevo técnico cuando cuando todavía todavía falta y yo pregunto y yo pregunto si en el Cali ocurrió el mismo fenómeno un técnico interino llevó el equipo casi a finales Héctor Cárdenas y continuó con el equipo salió del equipo por malos resultados y luego regresó ¿qué quiere decir? entonces que un técnico interino no puede quedarse como técnico en propiedad y si Hernandarigo Barrera queda campeón y queda campeón del torneo colombiano entonces ¿qué pasará? ahí queda entonces el interrogante el equipo juega bien se ha ido lo que pasa es que no se va a tener la chiva tuya que era Pedro Sarmiento atención urgente urgente Pedro Sarmiento será el técnico atlético nacional con esa no saliste un día cortaste la transmisión de isofacto estaba el gitano al aire para dar la chiva y decís que yo no hablo ¿cierto? ¿por qué no hablo? ahí se dan cuenta ustedes por qué por irrespetuoso usted señor bueno digo que el nivel de los jugadores con la salida de Daido Moreno y qué pena me disculpan si de pronto voy en contra con alguien pero me parece una excelente determinación por parte del comité de nacional y de parte del presidente de haber sacado a Daido Moreno del equipo se veía el problema interno que había el amarre de jugadores Manga Escobar perdón Gerson Candelo no mejoraba los últimos dos partidos ha mejorado su nivel hizo un gran partido Gerson Candelo los delanteros sueltos Vladimir Hernández no jugaba bien era suplente hoy salió de titular y jugó los 90 minutos que porque la gasolina no le daba y jugó los 90 minutos y rindió entonces de dónde se veía el condicionamiento de los jugadores para jugar a un elemento que no que en realidad estaba cambiando el tema estratégico de nacional un equipo suelto lo que no dice González usted está diciendo la verdad lo que no dice González ese señor Dairo Moreno paraba el equipo ahora están corriendo no los ven corriendo 6 de 6 hermano 6 de 6 no lo dice González y los goles que metió Dairo 57 goles hizo nacional y yo le pregunto hace 8 días en qué posición estaba nacional en qué posición yo le pregunto en qué posición en qué posición estaba nacional si usted quiere irse para su casa a descansar lo mandamos yo no puedo salir de aquí porque tengo problemas de movilidad sería una injusticia entonces controle su lengua si tiene problemas de movilidad a ver yo termine Juan Diego yo termine el reato con esto en dónde estaba nacional hace 8 días y con Dairo Moreno y el goleador del fútbol colombiano y ahora sale y mide dónde va nacional y cómo está encaminando abriendo su camino para lo que puede ser conseguirle al equipo atlético nacional uno de los objetivos trazados el semestre que es el cupo a copa libertador de 2019 entonces bien por nacional le ganó bien al junior y creo que va en francalí por esa copa colombia para conseguirse el cupo alternativo internacional bueno señorita no espero que a usted si me lo dejen hablar buenas noches amigos televidentes mi querido Luciano bien por el señor coordinador lo malo ejemplo hay que cortarlos de raíz no ve que el gordo ya está tomando usted como ejemplo y habla y habla y no se vea nada yo voy a hacer alusión a una cosa simple sobre los malos ejemplos y no voy a hacer alusión a un caso en particular pero mis queridos amigos los malos comportamientos en la cancha tienen que ser sancionados no solamente por el equipo al que pertenece el infractor sino por la división en la cual haga parte el futbolista es decir la división mayor la división menor tienen que sancionar porque estos muchachos obedecen socialmente a un grupo que es especial y son ejemplarizantes las sociedades en consecuencia no es la permisividad porque es que el tipo sea muy bonito o porque haya hecho 200 goles que hay no un montón de inquisidores ha hecho ha cometido un error y esos errores se pagan hay que sancionarlos ya a veces como se llame yo soy un pecador impenitente también y he pedido perdón y pido perdón a muchas de las personas que de una u otra manera puede haber ofendido pero sé que cada día trato de hacer lo mejor posible para que la vida sea más llevadera sin hacerle daño a los demás bueno el caso de Herrera y del técnico actual de la selección Colombia son dos casos particulares mi querido Rafa los dos están dando unos resultados impensables para decirle a los agnósticos en este tema el señor Reyes Reyes es el apellido de este desconocido técnico de Colombia tiene amigos oyentes a nuestra selección jugando como hacía mucho tiempo no lo veíamos fútbol práctico fútbol bonito fútbol suelto donde realmente estamos jugando y mostrando lo que tiene nuestra selección para enseñarnos lo que estaba amarrado con el técnico anterior el señor Hernán Darío Herrera viene haciendo una campaña que con todas las críticas que sus detractores han hecho sonar está ahí ya tiene una final está también ya clasificando para entrar a los ocho de Colombia plausible para el hincha consciente sin embargo sus patrones andan a los cuatro vientos diciendo que ya le tenemos un técnico que lo hago esto es injusto mis queridos amigos y respeto reitero como ya en una ocasión lo dije y falta de conciencia normal del individuo cuando yo voy en un vehículo que el conductor está haciendo las cosas bien tengo que dejarlo que llegue por lo menos al final del destino que nos hemos propuesto no sea que con mi molestia con mi incomodo que le estoy causando vayamos a truncar en el camino y no lleguemos a ninguna parte eso es lamentable pero de todas maneras eso es el fútbol y gócense el super debate bienvenidos bueno muy bien don charrúa ¿cómo le va Rafa? a ver lo escucho a ver una posición neutral con respecto a todos primero estuve a punto a punto de ver la tarjeta roja de Luciano usted seguramente en su casa quería ver lo mismo ¿no? la tarjeta roja que se prendiera un fuego lo perdonaron a Luciano bueno ¿y vos de qué te reí Gustavo? la tarjeta roja para vos también uy hermano uno diciéndole a un compañero ojalá te hubieran sacado la tarjeta roja pero ¿qué es esto? no pero el tema el tema pasa por si me sacan la roja tengo demanda penal por infracción ¿por qué? contra una persona con problemas de movilidad ese es un respeto que tiene que tener todo el mundo por nosotros oiga la tarjeta roja es para su lengua señor oiga ¿qué tal? entonces no 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 que controle esa lengua controle esa lengua terminen saquen la amarilla si quieren pues terminen sinceramente decirles a todos que Nacional ganó y ganó ajustadamente pero se sacó de encima un gran escollo que fue Junior Barranquilla pero para hablar de lo de Dairo Moreno ya lo he dicho en la radio y lo vuelvo a reiterar acá en televisión para mí es un grave error de Nacional saca al goleador en lo netamente deportivo es un grave error en lo humano es otra cosa el fútbol es cosa de hombres si quieren jugar otro deporte juegan otro deporte el fútbol es de sangre de garra lo que hizo Lucumí es imperdonable ante un compañero la sanción tenía que ser pero mucho más rigurosa de la que fue y les dije y lo vuelvo a reiterar a los jugadores les duele en lo económico péguenle donde le duele en lo económico a nadie le gusta que le toquen el bolsillo para mí es un grave error haber sacado a Dairo Moreno sinceramente sacan al goleador del equipo y lo sacan antes de jugar una final de un campeonato que a la postra en caso de que gane Nacional clasifica a Copa Libertadores de América y Hernán Darío Herrera está haciendo las cosas bien hinchas de Nacional démosle tiempo si gana la Copa ahora ¿quién se va a animar a sacar a Hernán Darío Herrera del Banco de Nacional? ¿quién? Antonio José el presidente Pérez ¿serás que le va a dar para sacarlo? Antonio José la veo brava y Dudamel demasiado humo pero demasiado humo carísimo Dudamel y además no ha ganado nada creo que lo máximo que ha hecho Dudamel es haber dirigido a Venezuela que le ganó 3 a 0 a Uruguay en el Estadio Centenario por una eliminatoria donde ese mismo día el técnico de Uruguay era Juan Ramón Carrasco no me hagas acordar que relaté ese partido pasearon en el Estadio ese día y Carrasco era el técnico de Uruguay y todavía Dudamel dejaba de terminar Dudamel pero no la ganó fue subcampeón repítame eso vicecampeón pero ¿qué pasa a Luciano que Nacional está acostumbrado a contratar a vicecampeones Almirón no ganó nada también vicecampeón y lo contrataron así que bueno vamos a esta pausa comercial y ya regresamos con ustedes permiso portel y antioquia te ve en grande grandes peludos criollos salvajes o muy tiernos nuestros mejores amigos pueden parecer muy diferentes y si ya lo tienen en común es nuestro amor por ellos por eso debes vacunar a tu mascota contra la rabia para cuidar su salud y la nuestra llévalos al puesto de vacunación de tu municipio esta es también una forma de mostrarles tu cariño amarlos es tan fácil como vacunarlos secretaria secretaria seccional de salud y protección social de antioquia gobernación de antioquia antioquia piensa en grande en hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado a las comunidades a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad gracias seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida el ambiente y superar este momento la esperanza sigue viva hidroituango es colombia antioquia primero en colombia en transparencia en contratación pública el informe anual de contratación pública de la sociedad colombiana de ingenieros del año 2017 muestra a nuestro departamento como líder en transparencia y buenas prácticas en la contratación pública con un promedio de más de 6 proponentes por proyecto juntos trabajamos por una antioquia honesta para todos la lotería de medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes antes de apostar ten en cuenta no realices tus apuestas en talonarios manuales cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados apuesta legal por la salud el nuevo rodillo goya hidrofílico que no desprende fibra carga y descarga muy bien rinde más ahorro pintura y dejo los mejores acabados mire todo lo que pinté con mi rodillo goya industria figura de la cancha si no le da la talla en el centro comercial unicentro en fusión tienda los cambia usted cuánto calza nueve en usa nueve en usa en usa usted es pie grande pero si no le da la talla ya los puede cambiar y usted con ese color de piel y estos blancos chéveres se atrevió a rematar de media distancia por qué lo hizo en ese momento bueno hace rato que estaba buscando poder anotar el gol ahora soy muy contento porque se me da la oportunidad a mí pero recalco el gran trabajo de todo el grupo y después de una semana complicada con tanta situación en Atlético Nacional porque hay dos victorias consecutivas bueno sí es algo que que nos va llenando de confianza y bueno muchas gracias a ustedes por los premios adivine que hay aquí meta la mano cuidado con la culebra mentiras hombre Boxer figura de la cancha el jugador más deseado del partido Sex Underwear Sex Underwear para el Ibelton Palacio hay un kit familiar y un kit deportivo porque hay que jugar como en la cancha o no sí en la cancha hay que dejarlo todo y bueno gracias a ellos se nos están dando las cosas ¿cómo ha sentido el apoyo de la gente de ese hincha de corazón? no yo pienso que que hoy fueron muy importantes hoy nos acompañaron y nos alentaron bueno muy contentos por ello y también el triunfo dedicado a ellos le entrego este trofeo grabados artístico Rafa Golradio y Televisión se lo entrega ¿dónde lo va a poner? bueno ya buscaré el espacio yo creo que en la sala se lo regalaré a mi hijo ¿contento nacional? sí muy contento y gracias a Dios que las cosas de a poco sé que se van a seguir dando señor que Dios lo bendiga amén muchas gracias y a ustedes también señoras y señores ahí va la figura de la cancha Fusion Tienda grabados artísticos Sex Underwear nuestro community manager uno de ellos Don Johan López redes sociales Facebook Rafagol al aire Twitter arroba Rafagol guión bajo Linares eso es de una página web www.rafagol.line señoras y señores aquí los informamos él es mi amigo voy a buscar una foto una foto no me la quiere dejar mostrar dale Rafagol bueno muy bien ahí Johan nos trajo la camiseta de Sebastián Villa del Boca próximamente la estaremos sorteando los hinchas de corazón que dijeron del triunfo de Nacional 1-0 sobre Jun de Barranquilla así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin la voz señoras y señores vamos a saludar a los hinchas de corazón los verdolagas ganó Nacional 1-0 ante Junior buena asistencia llovió pero como no somos de azúcar llegó el hincha de corazón el verdolaga opinión del partido joven estaba muy bueno cierto que dice el padre excelente excelente el partido usted que dice joven la voz no bien Nacional jugó bien y todavía no se ha ganado nada pero vamos bien y gracias a Dios Dayron Moreno no lo necesitamos mire que no lo necesitamos a ver uy como me le va bien y el partido muy bien le gustó Nacional si como le llama a su papá lo digo como le llama lo ligo yo lo ligo bien o no lo ligo que más bien o que partido que bien ganamos eso es lo que importa lo que importa que dice usted hombre contentos con el triunfo estamos dentro de los ocho y nos estamos ratificando en ellos oiga usted se mejor hace mucha agua mucha agua hoy usted que dice el partido no un partido muy complicado pero sacamos los tres puntos así que es verde vamos venga 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 usted de donde es yo soy cartagena barranquillero no soy venga opinión del partido bueno Nacional jugó bien pero nos falta jugar con más berraqueras se han ganado unos tres puntos pero falta más a ver que dicen estos dos niños y el partido que estuvo muy bueno quien fue la figura el del gol yo no le dije nada venga joven usted que piensa el partido excelente excelente el equipo jugó bien el primer tiempo el segundo tiempo perdimos el balón pero no oiga muñeque burro usted donde es de barranquilla pero hincha nacional yo puedo ser gosteño pero no hay malos gustos papi y eso que me dijo papi venga joven yo lo saludo a usted que piensa el partido bien bien nacional mejorando mejorando y usted que dice estamos mejorando el juego pero necesitamos mejores árbitros que vengan a pitar a Calatanasio ese señor que vino a pitar hoy que desastre a ver venga venga yo lo saludo a ver joven usted que de que o que o que todo bien el partido que bien bien estamos en Melo estamos Melos si 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 a ver a ver estamos Melos si 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 el partido que y el partido no Melo ganamos que o señora como le va uy caperucita verde si verde muy bueno el partido comemos tiburón si comemos tiburón muy bueno no para nada uy se le cayó que una muela o que opinión del partido no de meta opinión del partido ganamos en serio eso es chiva le gustó nacional si que dios lo bendiga y usted que piensa el partido caperucito verde el equipo se le dio ya más jerarquía me afortunadamente recamos los sindicalistas el equipo es los disciplinados de nacional pero jugó muy bien nacional se le dio hoy la casta se le dio hoy el empuje la verraquera así lo vemos bien a nacional voy a terminar con estos hinchas de corazón le gustó el partido excelente partido y a usted le gustó un clásico entre campeones hermano usted cuando va a casar yo sigo esperando y usted yo sigo esperando y eso que son novios aquí terminamos señoras y señores son los hinchas de corazón véalos véalos como vienen por allá llovió pero no importa ahí están los verdolanos gracias la voz a los hinchas de corazón conclusiones don Luciano pues cuando se gana que se va a comentar que comente la oposición lo que quiera nacional ganó y ganó bien porque fue mejor que Junior nacional ganó el partido más importante de los que tenía para clasificar y lo otro es que he visto al equipo corriendo más en los dos últimos partidos frente a Rionegro Águilas a la altura del oriente antioqueño y hoy sin Dayro Moreno no pero Dayro también corría y también se sacrificaba pues no vamos a despedazar López ahora porque le fue hermano dos jugadores hoy marcan una diferencia impresionante Braguieri el argentino como defensa muy bien que lideró y el que nos presentó Atlético Nacional y lo de Aldo Leao Ramírez espectacular el nivel de algunos jugadores que era de pronto no llenaba la retina del hincha mejoró mucho en estos dos partidos frente a Rionegro Águilas y aquí frente a Junior estos dos triunfos sí que reconfortan a Nacional y nos parece que el caso de Grandel y el caso de Laimir Hernández es para tenerlo en cuenta dos o tres partidos anteriores en los cuales hemos visto que Nacional ha tenido mejor desenvolvimiento en el terreno de juego sin la presencia del hoy ausente curiosamente en una cancha mojada que invitaba a rematar de afuera del área aparece el gol justamente ahí de Livelton Palacios cuando se anima a rematar pero la gran figura del partido fue el arquero Sebastián Viera de Junior de Barranquilla resalto el regreso tras lesión de Jorban Campuzano quien dicen de que les estaría llegando una oferta al término de este año de Boca Junta ay 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 mamita querida mamita bueno es que espera un momentito no 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 Jorban no es de Nacional Charrúa puede ofertar todos los que quieran pero hasta diciembre 31 pertenece al Atlético Nacional por eso le tienen que pedir el visto de Nacional vea hacemos la pausa y ya hacemos la pausa y ya estamos con ustedes ay es que se va a Jorban y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda vea que zapatos Luciano hombre que belleza de zapatos con azul espectacular en fin un modelo espectacular es un Converse para ponerlo como quiera y que tal este y el color Converse y mire ese color hoy en el día de el tema de cáncer de seno que como tienen las mujeres que controlar el color rosadito mire los hombres también también Converse All Star para lucir cómodos y jóvenes Fusion Tienda todo a crédito 50 inicial Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas bueno bueno a esta hora estamos con Coelho el almacén de las corbatas en Medellín cirujano lo veo muy bien muy bien mire camisas y corbatas Coelho el almacén de las camisas y corbatas y no es Cova Coelho en Coelho usted encuentra además los accesorios la mancorn encuentra las cargaderas corbatines todo en el centro comercial pionero local el 106 y en esta época ya de fin de año que todo el mundo tiene que poner el carro a punto señor Lavoste como anda de frenos como anda del carro pues ando de maravilla porque lo lleve a Unifrenos que queda en San Juan con la 70 aquí en Medellín con tanta lluvia en Unifrenos lo mejor en frenos Cootrans BD servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Corbid la nueva era del vidrio lo último en cielo rasos en PVC con tecnología de punta llámenos 448-0620 esto es lo nuevo de Corbid el cielo raso en PVC Universo del Play venta de videojuegos reparación de todas las consolas todo en PS4 PS3 Xbox y Nintendo trae tu consola usada como parte de pago y llévate otra totalmente nueva te esperamos en el centro comercial Transvía Plaza Local 181 y en el centro comercial Monterrey Local 51 vengan los esperamos ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande Tu visión es nuestra visión Antioquia primero en Colombia en transparencia en contratación pública El informe anual de contratación pública de la Sociedad Colombiana de Ingenieros del año 2017 muestra a nuestro departamento como líder en transparencia y buenas prácticas en la contratación pública con un promedio de más de 6 proponentes por proyecto Juntos trabajamos por una Antioquia honesta para todos Antioquia piensa en grande La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes antes de apostar ten en cuenta no realices tus apuestas en talonarios manuales cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados apuesta legal por la salud en Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado a las comunidades a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad gracias seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida el ambiente y superar este momento la esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Soy Digital Soy Digital Impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular Soy Digital 444-7071 Antioquia primero en Colombia en transparencia en contratación pública el informe anual de contratación pública de la sociedad colombiana de ingenieros del año 2017 muestra a nuestro departamento como líder en transparencia y buenas prácticas en la contratación pública con un promedio de más 10 proponentes por proyecto juntos trabajamos por una Antioquia honesta para todos Antioquia piensa en grande sigue viendo el super debate por tele Antioquia TV en grande Bueno y ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posición en la próxima fecha los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbela Buenas noches Buenas noches Rafa Buenas noches nos presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en la fecha número 16 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estados del país la principal en Medellín con 22 mil espectadores la segunda en Bogotá 11 mil 129 y la tercera en Bucaramanga con 9 mil 857 espectadores el acumulado que va a la siguiente manera la primera en la ciudad de Medellín con 252 mil 113 la segunda en Bogotá con 165 mil 200 la tercera en Cali 134 mil 135 el equipo con más asistencia es nacional 145 mil 624 espectadores los resultados Jaguares 0 Medellín 2 Bucaramanga 3 Boyacá Chico 0 Santa Fe 0 Equidad 1 Patriotas 1 Once Caldas 0 Tolima 3 Leones 2 los otros resultados de la fecha número 16 del campeonato colombiano de la siguiente manera así América 2 Río Negro Águilas 1 Nacional 1 Junior Rode 0 Petrolera 2 Cali 0 Envigado 1 Millonario 2 Mañana el partido Pasto contra Huila La tabla quedó de la siguiente manera Primero Tolima 32 Segundo Bucaramanga 32 Tercero Equidad 32 Cuarto Once Caldas 29 Quinto Medellín 29 Sexto Junior 28 Séptimo Nacional 28 Octavo Águilas con 25 Noveno Millonario 24 10 10 Para Cali Con 23 La casilla 11 Santa Fe 22 12 América 20 13 Petrolera 19 14 Chico 18 15 Patriotas 17 16 Para Envigado Con 16 Puesto 17 Para Paso Con 12 Puesto 18 Huila Con 10 Penúltimo Jaguárez 10 Y el último Es Itagüí Leones Con 8 Y la próxima Fecha Se jugará Así Boyacá Cico Enfrenta Pasto Hito Huila Enfrenta Santa Fe Cali Enfrenta Jaguárez Río Negro Águilas Contra Petrolera Misionero Enfrenta Tolima Y los partidos De la fecha Número 17 Del campeonato Colombiano Once Caldas Contra Nacional Equidades Enfrenta Patriotas Juniors Enfrenta América Huila Será Rival De Envigado Y Medellín Enfrenta A Bucaramanga Es todo Rafa Gol Linares Bueno Don Luciano Por favor Me regalo Un número Del 1 Al 222 20 El número 20 Corresponde al señor Juan Diego Velásquez Del barrio Inciso Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Don El número 89 El número 89 Corresponde a la señora Diana Alfaro Del barrio Robledo Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres El número 71 El número 71 Corresponde para Otra dama Adriana Morales En Bogotá Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer El 146 El 146 Para Fabio Meneses En el municipio De Envigado Tres personas Ven en el programa Dos hombres Una mujer A ver El número 67 El número 67 Corresponde a la señora Yolanda Diosa Ella vive en el municipio De Bello Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres 48 Rafa El número 48 Cerramos con Juliana Gallego Juliana Gallego Está en Sabaneta Tres personas Del programa Dos hombres Una mujer Despidamos el programa Con vitrina Sustengo aquí Vitrina A ver Arranque usted Lucía Para el turco Y para el sargento Gustavo Piedraíta Por favor Para Aleida Fernández En Barranquilla En Barranquilla En el barrio Las Delicias De parte de su hermano Ubeymar Porque ya está cumpliendo Años también Para una niña Que está de cumpleaños Mariángel Mariángel Cerna Jerónimo Campiño De parte de su papá Familia